Hola, soy Fátima Contralto del Coro Nacional de España y tanto mis compañeros Gloria, Federico y Gabriel como yo estamos deseando volver a hacer música juntos para vosotros pero mientras nos quedamos en casa y como este año se cumple el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven queríamos hacerle un pequeño homenaje cantando para vosotros una canción en forma de canon a cuatro voces que Beethoven compuso dedicándola a Johann Melchel que fue el inventor del metrónomo este es el metrónomo el metrónomo es un aparato muy útil para nosotros, los músicos porque nos indica el tiempo o pulso de las composiciones que queremos interpretar así que nada, Gloria, cuando quieras puedes empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!